hola gente volvemos con un quimera squad vamos por donde nos quedamos que era donde ya había guardado todo el 16 casi una cubierta oculta bien si el entrenamiento estaba acretado claro lo habíamos oído al chablaje si no me acudió y eso me ayuda a los compañeros y el fénix gris sigue a una pareja de líderes ambos mutones la custodia sel gestiona sus intereses técnicos sabemos más sobre el jefe de equipo yarbo que dirige sus asuntos militares sel y yarbo son incógnitas no está claro quién manda de los dos creo que ambos hemos los cereales que se retuercen los mismos de que va la cosa bañamos larvas alteradas genéticamente en nuestra mezcla especial añade leche caliente y prepárate para que clase de leche la leche de cualquier mamífero de sangre caliente detendrá la hibernación ya estás lista para parece divertido pero soy humano yo también puedo comer claro casi cualquier ser puede comer big crunch y yo he dicho casi bajo ninguna circunstancia debe un sector y de consumir big big crunch ah rayos bueno yo sé lo que voy a tomar un serpenteante tazón de ah venga dilo tú big crunch los cereales que se retuercen food life comida para todos ah mira supongo que hay algunas especies que no toleran la comida humana o venenosas todavía no puedo atacar porque no tengo suficientes datos del enemigo menos agitación y una colgata créditos iría en esas dos pero la verdad voy con esta de acá informante se quedaría el patio de maniobras y tendríamos más información dos días más para revelar ok veamos a ver si le voy a dar algo de equipo no, godmother, tarjetas una descegadora cuesta un montón de cosas y esto es bien no, a ver a terminar les doy dado que a nuestra médica necesito siempre a con vida a ver a ver vamos y ese autocargado no para ellos sino para los robots la verdad si me equivoco ese es el uno de los que entra acá al cobre el fenis gris ha asaltado una planta de tratamiento de aguas y ha tomado a un rehén proteged a ese bip ya le escucharon la gop mother o start a tarjeta godmother porque generalmente con la escopeta es mucho mejor ehh ehh wycom perich eso es la necesita y... y terminal... esto ya ahí y terminal acá ok, listo son humanos, si, soldados agresivos, si y... el soldado no, me dice no pero considero que ese es lo mejor, el reptil algo de daño para el pozo y... hay un títico perro sacó de 4 ator allá está viene... subyugación el objetivo está sometido me han herido, pero puedo aguantar que... no... no, antes voy a... ahí... me voy de aquí ahí es medio co... ahí tiene cobertura y... me dirijo a la posición y ya se mueve, obviamente me disparan pero... con mala puntería no... primero voy a... a Torsh que es el que está más cerca de... vamos a recoger tus entrañas no... si, pero esto me preocupa un poco con esa cara por su vez es el que se regenera y el hecho del daño... ahí yo imagino que tiene que ir por Godmother que va a ser que va a ser que va a ser bien, rompe la cobertura pero... por qué no te tumbas un rato puedo llegar allí si, no creo que se pueda no... si, ahí... está bien... calla correcta para allá voy donde me necesitan ahí... me arrastro en cualquier momento debería comenzar ahí... avanzo, rápido se está viendo listo ¿para dónde tengo que extraerla? por allá... y... la verdad no... allá es la extracción ahí atacan y al lado donde está Torsh ok... mi mejor opción sería... ahí... y espero que puedan ponerlo en... resguardarse ok, bien... cambio de posición guardia cubro mi zona confiamos en ti si... lo mando a la guardia con godmother y... todo irá bien gracias yo os cubro ya... la muevo... ahí... no sé ahí... pongo guardia ahí... mi deformante lo mando corriendo allá... un problema menos... listo... ah... son todos los dos... bien... bueno... menos... queda un reptil... de manual... muerdo... 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 no te distraigas... ok... no hay... pero... corre para allá... tengo poca munición... recargo... y... guardia ahí otra vez... neutralizando al enemigo... ahora no... encima no puedo... ahí... hacia la acción... otra vez... a la siguiente acérperas... no... pero... se comete el error de esa cara... no... 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 la verdad... ahí... vamos para saber... que se acerca... hoy lo hice a uno... otro más... he liquidado a un enemigo... tiene uno muerto... bien... y... otro enemigo abatido... un impacto limpio... no... no... ahí... listo... esto está casi vacío... tendría que recar... hay no... tendría que recargar el arma... pero no... deja que el spray avanzado... haga su trabajo... genial... no... no... hay... estoy preparada... necesitamos que nos cubras... el ritmo... veamos... no... nada... no... estoy preparada... no... 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 pero... como lo... no... si... hay esto... ¿Qué pasa con el paladín? Ah no, es... ...moverse y... Después veo bien que hagas Ah, voy a estallar a los saltados. El paladín está atorquido. No, 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 no. No, 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 no. Pensé que... Ok, están bien guilados. Me queda muy poca munición. Voy a tratar de hacerle daño al Surf. Claro, están muy guilados, están protegidos. Ya está. Ok, dependiendo del daño al Surf. No, 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 no. Te vas a arrepentir. Ah, pasó. Y... me voy. Muy bien. Ahí hay grietas. Pero nada más. Tiene una estabilidad. No se pierde. Pero, nada más. Bien, linaje examinado y Churup ya está conectado. Sí. ¿Qué ocurre? ¿No te gusta el picnic de la oficina? No está mal, pero no puedo probar nada. Ni siquiera mi famosa ensalada de huevo. Los huevos de gallina son veneno para los sectoides. ¿Por qué no probáis un hot dog? ¿Quieres decir un hot dog? Eso también es veneno. No, hot dog. Deliciosos, nutritivos y totalmente digeribles seas de donde seas. Incluso para mí. Claro, mi amigo mutón. Los hot dogs son para todos. Ya seas de la tierra o del espacio exterior, puedes atiborrarte de hot dogs. Tomaré un hot dog. Yo también. Tres para mí. Los hot dogs son una fuente de fibra aprobada para todas las especies firmantes de los acuerdos de 2036. Los exoterrestres no deben consumir más de un paquete de hot dogs a la semana sin permiso expreso de terapeutas genéticos acreditados. No exponga los hot dogs a la luz solar directa. Si un hot dog adquiere color azul según la percepción humana, descártelo de inmediato. Food Life. Comida para todos. Vamos a... Vemos la habilidad de Zedorch. ¿Tiene apertón? ¿O? ¿Eh? Creo que voy con el mejor. Para mejorar el agarre, la verdad. Bien, claro. Algunos directamente se bloquean nuevas habilidades. ¿Qué? 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 ¿Que el que aumente? Sí. Y... ¿Y Charopa? Ahora que la pienso tendré que... Ahí ya está. Bien, eh... Antes que nada voy a usar la subvención. Si no acá. Quiero ver cómo es la narquilla. Si no acá. Quimera Squad, el Consejo me ha pedido que contacte con vosotros para tratar un asunto delicado. En pocas palabras, la Comisaría 31 no cuenta con el equipo necesario para afrontar situaciones de emergencia. Antes contratábamos mercenarios, pero los resultados no fueron precisamente brillantes. La alcaldesa Nightingale nos aseguró que estabais aquí para proteger a Ciudad 31. Demostradlo. Os quiero preparados para cualquier emergencia que requiera de vuestras habilidades únicas. El Consejo estará observando. No somos la policía. Si sois testigos de un robo, avisad a la Comisaría 31 y seguid con vuestras vidas. Aunque hay una excepción importante. Las fuerzas enemigas que transportan contrabando podrían intentar huir del lugar. No dejéis que escapen. Ok, eso lo dejo por ahora. A Torch y a Pucherobe después. Ah, miren, ahí está. Necesito 200 créditos. Claro, porque Terroge en sí ya puede hacer algo así. Creo que es algo que le... Ah, claro, por eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay enemigos con contrabando peligroso. Ah, mira. Tiene otro modo de la ahí. Mucha ropa ahí. Unión de la ahí. Y ahí. Entrad, entrad, entrad. Vamos, dentro. Un objetivo menos. Sí, voy con el... Voy con la bienvenida tóxica. Con el matón mejor eso que tiene eso. Tengo que impedir que se escapen bien. Objetivo abatido. Ay, no, no vi que destruyó literal todo. ¡Ah, no! ¡Hijo de...! Lo intentaré de nuevo. Bien. Está muy bien. Está muy bien. No, no te quise se escapó. Se supone que no debes contraatacar. Es un tío. No creo que se quieras de escape. Ese no fue otro. Se supone que se escaparon. No puedo. Ahí está. ¿Por qué no te tumbas un rato? Bien. Se me sentí tanto de liberar a Godmother que no me di cuenta de eso. Te ha arrestado al objetivo. Bien, quedan dos. Los otros dos se acamparon. Dios. No va a ser tan perfecto, ¿verdad? Al menos puedo ocuparme de mis propias heridas. No van a ser tan esperados. Correso. A veces se usó. Activos. El enf pairs. Volvamos. No debería haberme molestado Aún puedo luchar Blástima que no te resistieras Estas copitas siempre han sido muy efectivas con la luz en cara Si, protejo Se escaparon dos, así que... Bueno, ahí sí Ah mira, no me di cuenta de eso Creo que sí, voy a usarlo por esta misión Quedaos detrás de mí Aguanta, toma tu medicina Veamos, agresivo tengo a ese A ese Viene aquí Viene aquí Viene aquí Ahí está jodido Uno menos Con me quedo lastimada, pero... Me va a grabar eso Ok, ese es uno que buce Y el botón también No, no... Ese Es el... Ay no No He encontrado una posición mejor Vigila los flancos Ok, voy a cargar el turno No quise... Toque más la tecla Sólo en cuarenta vez voy a cargar el pozo ahí Nada más Porque nada, justo apete el ratón por accidente Ah, sí me toqué... Soy pelotudo Ah, ya está Tengo a mi objetivo Igual está en la guardia, así que... Ahí se escapa Que ahí uno es Si, me imagino que cuando puse el yaquero, lo estoy regalando, la verdad. Ok, ese es el último que se escapa. Mejor tú que yo. Listo, ese es el último que se escapa en este encuentro. Listo. Listo. Vida extra. Ahora ese es el que se quiere, los dos se quieren huir. Ese es uno de los que se quiere huir. Vida, si no hay acuación. Granada. Granada de fragmentación. Ah, vamos. Acima hay pala. Sigo en pie. No te mueras, supongo. Acima no. A ver que se... Ah, me da un golpe. Ay, viene. El paradincro se me va a escapar. No puedo hacer nada, la verdad. El enemigo ha fallado. El enemigo ya no existe. Ay, no, ya está acá. Ay, al menos se dispararon dos. Yo me imaginé, porque la verdad. Creía que podía hacerlo. Tengo poca munición. He recargado. He eliminado al enemigo. Al menos. Al menos. Se me ha creado puedo usar el actor, pero no, ya está. Se me han encapado algunos. Y encima que algunos no puedo dispararles. Están muy lejos. Ok, bueno. Está bien. Voy a mejorar. ¡Ábrete, sésamo! Muy bien. ¡Ah! ¡Sé una madura! ¡Sé una madura! ¡Sé una madura! ¡A ver el menudo! ¡Ay! ¡Sé muchos! Solo matamos a uno y viene... ¡Esa está real! ¡Estoy viendo el objetivo! ¡Tengo activos! ¿Ok? ¿Tiene que ser los que acababan? El de ahí, que está envenenado... y el de allá. Ah, me arriesgo. No hay impacto Menos mal que no me salen cardenales No dejes que se infecte El que quiere escapar, que onda Ah mira el petrónigano Ahí está No le has dado ni el escudo Porque encima es que Tengo el otro turno, creo que pueden matarlo dependiendo Podríamos matar el sin cara la verdad No, el petrónigano se integra Voy con el, uso la habilidad con el sin cara Esto es innecesario Estoy bien Solo un poco magullado Que asco, estás sangrando Que no hagan nada de esto Nada se funciona Sin munición otra vez Viene Lista para disparar Podría disparar, digo El tipo está ahí que se muere Podría acabar sin cara la verdad No, voy con el Tendría que haber usado el pirón Tendría que ir No, 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 no No, no, no Aún puedo luchar Comprueba la herida Otra función mental Dios Ese es el que se quiere ir bien Ese es el que se quiere ir bien Ese es el que se quiere ir bien Voy a hacer su última ocasión la verdad ¿Cuál es el soldado? ¿Cuál es el? Eh, no, es este Bien ¿Se acabó? Vas a morir Viene Paso ligero Venga, despierta Estoy bien, por ahora No Vaya Cubro los flancos Si me está el pretoriano Vamos, ríndete La verdad Que no se ha hecho No hay niña Vale, esto es lo que se ha hecho Que es un rebelde No hay nadie Que no se ha hecho No hay nadie Que no se ha hecho Gremlin en camino Nadie te ha pedido ayuda Me voy a estalizarlo La verdad esta misión Se queda difícil Pero no me la creo ¿Sangre en mi chaqueta? ¿Otra vez? A que si capen esos dos Me darían un pago la verdad No vale Fácil La próxima vez que no te den Sigo en pie Ataque capen Que raro Marchando Yo tendría que cargar No se Ay no Lo dije Inquisitado Están todos incapacitados Aquí se escape la verdad Me preparo para flanquear Bien Aún respiras Está inconsciente Voy a renunciar Voy a renunciar No voy a renunciar la misión La verdad Esos enemigos Tienen contrabando peligroso Recuperadlo Quedaos detrás de mí Vamos Dentro Ese blindaje es demasiado grueso Bien Unos menos quedan Bien 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 No le has dado ni el escudo Ah, el combador se lanzó Sigo en pie No, tenía el que se escapaba Era la Orcos Un objetivo menos Tiene uno menos que se escapa ¡Marchando! Queda el sin cara ¡Marchando! 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 ¡Creía que podía hacerlo! Creo que se escapa, no sé si se escapa o... Ah, no, no, llega. Prueba otra vez, si te atreves. Bien, queda aquí sin cara, que se está generando. Bien, ya que a veces los ataques de caras. Ya, a todos. Tengo poca munición. He recargado. Neutralizando al enemigo. Ha rebotado en el blindaje. Bien, al menos queda menos vida. Cualquier herida cuenta. Se acabó, vas a morir. Y en este encuentro, la llengura. Ok, la habilidad esa de... Sí, esa habilidad creo que la voy a usar en el otro encuentro. Creando abertura. Noventa y cuatro, noventa y cinco, cien. Cien, cien, cien. Voy con el cierpe. Noventa y cinco, cien. Noventa y cinco. Sí, pero no he equivocado. Sí, por favor. No me voy a ударar. No me voy a ayudar. Sí, por favor. No me voy a dar. No, no me voy a dar un cuatro. No, no me voy. A ver que es justo. A ver que no le cometí ningún error de la otra vez. Objetivo abatido, no veo movimiento. Genial. Ok, se hace romper. Ok, no, a ver que no puedo avanzar ahí. Bien, uno menos que tiene capacidad de hacerlo de ahí. Ya vale, fácil. No sirves de nada si te desangras. Ok, termina, termina y me va a dispararle. No, primero. Si. Hay un crítico y le saca a la madera le protege. Cubro los blancos. A su mirada que un disparo ya es... Puedo seguir. Habrá que dar puntos. Por favor. Puedo seguir. Bien, uno queda al sueldado que quiere escapar. No sé, tal vez debe ser el cerca. Sí, empiezas a entrar. El enemigo ya no existe. Tienes toda mi atención Bien, eso tengo que dar Vamos a recoger tus entrañas Eso duele No te levantes hasta que estés bien No me imaginé que te escaparías No llegamos Tengo a mi objetivo Según lo previsto ¿En serio? ¿Por aquí? Estoy sorprendido, la verdad Poca munición Voy Ah, fallado Bien, no me voy a pasar un grado No me voy a pasar un grado No me voy a pasar un grado Qué bueno, ya está Abra me voy a pasar un grado Por favor, no me voy a pasar un grado No voy a pasar126 Por favor, no me voy a pasar un podcast Not все Por favor Por favor, no me voy a pasar un grado Ok, listo. Bueno, matamos a dos. ¿Y quién es el nuevo? ¿Veis el objetivo? Bien. Ok, termina. Primero voy a... Voy a dar acá, ¿no? Deja que el Stray avanzado haga su trabajo. Mejor tú que yo. Los demás, rendíos. Así he visto el agarro. Te vas a arrepentir. Veamos si puedo usar la ventilación. No sabe por qué no... Al menos hacer las combates a futuros se le reduce a... La vida. Esta que hice la carretta. A ver si lo voy a blindar. Menos mal que no me salen cardenales. Lo intentaré de nuevo. Ay, ¿por qué? No, ¿por qué? Recibe, recibe, recibe. Te he pillado la matricula. Te tengo. A dormir. Falló bien. Tienes toda mi atención. El soldado será el que quería escapar bien. No te levantes. Listo. El matón está agarrado. Munición agotada. Recargo. No te levantes. Listo. El matón está agarrado. Munición agotada. No te da. No, te lo tratan. No puedes . Necesitamos el sealedo almaker. Un golpe negra. Pacíbal. que podía hacerlo no me lo estás poniendo fácil médico soy yo comprueba la herida esto es lo que puede hacer no no me voy a cargar la verdad la verdad que iba a salir bien en esta misión yo cargo la verdad por no se me molestan algunas cosas la verdad no puedo vivir con eso cubrirme necesitas escolta podría acabarlo no sé dónde está el ahí está listo problemas menos estoy bien solo un poco magullado para eso estoy aquí si no voy a sentar en él su blindaje lo ha desviado el moto le queda dos de vida no me molesta que el paladín se va ah no se va no me la ayuda su ligación con él otro arresto para la médica tengo poca munición si la verdad voy a su ligarlo joder perdón por el vocabulario Pero la verdad me molesta. Sí, pero un tiro así no sirve mucho. Ya yo derreté un ogro. Aunque uno se corte y no pasa nada, la verdad. Todo bien la misión. Bien, se redujo la agitación y... Pues... tengo un sarpullido. Genial, ¿parece una cara? No lo sé. No está en un sitio que pueda verlo. ¿Y por qué me lo cuentas? ¿Podrías echarle un vistazo? Ni hablar. ¿Por qué no? Porque soy médica de combate. La única forma de que vea esa cosa es que te disparen en el sarpullido. Eso parece doloroso. Sí que lo es. Pongo cipher. Y pongo person de estandaje. Toma un di... Ah... Y... Listo. Uff... Que emisión. Misiones, veamos. Todavía no puedo, la agitación muy pronto se va a subir ahí. Un equipo de campo gratis. O... Elerium. A ver, más información dice. Los eventos oscuros serán más frecuentes cuando estés a punto de acabar con la facción y las invitaciones punteriores empezarán con más eventos oscuros ya activos. Ajá. Pero ahora necesito Elerium, estoy bastante bien. Eh, ah, no, eh. Ok, ahí pongo uno de tecnología. Y voy con ese. Y voy con ese. Ok, ahí está. Tenemos al VIP antes que el enemigo. Preparaos para evacuar. Bien. Ok. Sí, obvio que hay un vehículo. El terminal y... Bueno. El terminal y... Sí, será el... Quedaos detrás de mí. Quedaos detrás de mí. Cuántos daños. Meses. Es como darle a una piedra. Literal. Necesitamos atravesarlo. Ok. Veo al VIP. Venimos a por ese objetivo. Por allá. Entonces es moverse y disparar. Eh... La verdad no puedo hacer nada contra él. Me arriesgo con él. Bien. Uno menos. Enemigo neutralizado. ¡La leche! Hay que hacerle término por si hay que curarlo o no. Si se recuerda. Eso no me frenará. No sirves de nada si te desangras. No. En Godmode estamos... Bien. Ahí. Un objetivo menos. Bien. Ahora termina la avanza y... Veamos. Veamos. La serpiente está ahí. Es el que vino por él. Y el montón está allá. A otro punto allá. Pena. Aliado abatido, pero con vida. Pena. Lo pongo en la misión y ya se desangra él. Sí, lo voy a estabilizar. Apenas pongo a surfer y ya se... Con más estilo que yo. Veamos. Lo pongo ahí al lado termina. No, ahí. Como que se hace muy moviendo ahí. 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 Bueno. El pelteno se encargó después. Ahí. Bueno. El pelteno se encargó después. Queda él y no sé. No sé. No sé. Ahí están. Por allá vienen los esfuerzos. Me imaginé. No. No. No sé. Voy a salir. No. No sé si esto es muy poderoso. Su blindaje lo ha desviado. Cualquier herida cuenta. Vale. Por ahí. Lleva. Tengo poca munición. He recargado. Ha rebotado en el blindaje. Sí, no, no va a ser nada. Tengo que moverme. Le pongo un guardia por allá. Le pongo un guardia por allá. Le pongo un guardia por allá. Ay, hijo de... ¿Pero quién no seguía con el duelo y dijo...? La próxima vez apuntaré a las partes blandas. Tienen blindaje mala señal. Bien. Bien. Sí, porque la verdad es que corriendo ya es la opción de poder irse. Ah, que dónde va con el resto. Buen intento, imbécil. Recargo. El blindaje ha desviado el disparo. Algo de daño, amigo. No sé. Después tengo el matón y el... No hay impacto. No hay impacto. ¿Habéis visto eso? Bien, 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 bien. Lo intentaré de nuevo. Me dirijo a la ubicación. Yo vale. Fácil. Avanzo ahí y le tiro una granada. Vamos, vete de aquí. Granada de fragmentación. Enemigo abatido. Ah, aún puedo seguir moviéndome. A ver. Vamos a ir cerca. No me lo estás poniendo fácil. Me lleva. Me dirijo a la ubicación. Marchando. Bien, uno menos. He completado el arresto. Uno menos. Así medio termino de poder escapar, la verdad. Ataco al objetivo. Tengo. Eso duele. Ay. Atacando al objetivo. Ok, no tengo una misión. Tengo dos heridos. Desapertados. No. 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 No, no. Me llamo Floyd Desseract y soy parte del motivo por el que perdiste tu mundo, fui uno de los arquitectos de la invasión, tanto como podio serlo un esclavo de los ancianos, pero destrozé vuestro mundo. No sabíais cómo revelaros, cómo pensar por vosotros mismos, pero será mejor que empieces a hacerlo o alguien lo hará por ti y quién será el culpable esta vez. Soy Floyd Desseract y estoy aquí para mostrarte por qué deberías haber creído. Ah, miren, mira el láser y Néter, lo voy a picar. A Godmother lo cambió por ver, sí. Yo creo que Godmother está herida y no podré curarla hasta que Rush termine la mando ahí. Ok, bueno, ya está, me veamos. Claro, estas son las misiones más fáciles. Claro, aumento uno porque tengo esa zona que no puedo atacarla. En el distrito Rivera y se ha echado... Ah, miren eso. Oh, no, y voy ahí. Elimino la... Sí, al menos puede tener crédito de otra forma. Y... Y eso. Pero creo que las esas misiones se las dejo para otro video. No olvido... Voy a guardar la parte antes que me olvide. Sí. Bien. Como iba diciendo, dejaré esas misiones para otra ocasión. Si quieren ver más contenido, compartan el video, den like, suscríbanse, para no perderse ningún futuro video y nuevas cosas en el canal. Técnico de la gente de la ciudad se despide. Bye.